como estas Tomás, como te vas? bien, 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 muy bien ¿y tú? muy bien pues, estamos en este nuevo lunes de verdades incómodas oye Tomás, te he estado como siempre te estoy viendo lo que estáis publicando, tú eres bien escéptico a las encuestas así que a ver, a ver yo no soy escéptico lo que soy escéptico es usar las encuestas como una estrategia electoral los gringos ya estudiaron esto tú puedes usar las encuestas para llegar y medir opinión pública, evidentemente pero para que una encuesta mida opinión pública, primero que nada tiene que tener metodología adecuada, y las que se están usando en Chile en este momento no tienen metodología adecuada, no son probabilísticas son encuestas telefónicas muchas de ellas online solamente contestan a aquellas personas que quieren contestar, tienen un sesgo no reflejan bien la realidad en segundo término las encuestas cuantitativas estas encuestas estos estudios cuantitativos sirven encima de una elección no sirven para llegar y anticipar climas electorales que todavía no están instalados y para serte sincero por mucho que se quiera llegar y decir que el país ya está marcado por el plebiscito no es tal o sea el plebiscito no va a ser este fin de semana así que por lo tanto eventualmente llegar y traducir estados de ánimo hoy día como si fuera una intención de voto distorsión la tercera cosa es de que estas encuestas no sirven para que hayas elaborar estrategias electorales necesitas estudios cualitativos y no cualitativos necesitas focus y necesitas efectivamente otra metodología de investigación actualmente que los que están trabajando este atosicamiento de expuestas están impidiendo que se pueda hacer bien en siguiente término actualmente estos tipos lo que tratan de hacer es anticipar como es una estrategia electoral tratan de anticipar una percepción de triunfo eso ya lo han intentado en Chile ya varias veces y han fracasado en los últimos tres años han fracasado en todas las elecciones con esa estrategia la última fue cuando dijeron que casi estaba a un punto de ganar la elección presidencial pasada y la verdad cosa que no era así perdió por 10 puntos decían que en el rechazo de entrada efectivamente el rechazo estaba subiendo estaba como por avión mentira se perdió 80-20 lo que yo te quiero tratar de decir es que usadas como estrategias electorales son tremendamente perturbadoras y Chile tiene una larga historia de estas encuestas que han tratado de llegar y intervenir como actores electorales lo hicieron Pinochet lo intentó lo intentó a través de dos o tres empresas que quedaron muy desprestigiadas y además se intentó en el último tiempo insistentemente desde la vida en adelante ha sido la tónica central de la estrategia electoral de creer que la dispersión electoral iba a favorecer eventualmente a un más menor y a tratar de alguna manera de quedar justo justo encima de todo el resto de los lilliputenses por así decirlo esto es un plebiscito binario que no te permite eso porque no hay varios candidatos hay dos nomás estos tipos son los mismos además que han sido los asesores individuales del gobierno de la bien de cast de sit los mismos son exactamente los mismos se agrega a ppa eventualmente y puedes agregar a dos o tres a mauricio morales puedes agregar a efectivamente cristian valdiví esos son los mismos son exactamente los mismos los tipos están jugando su influencia ellos son parte de grupos que quieren llegar y monopolizar la campaña que viene para adelante y la estrategia de ellos para que puedan llegar y prosperar te tienen que vender la idea de que esta elección se juega en el margen y este plebiscito no se puede ganar en el margen es lo mismo que Cristian Bufill llegó y dijo que se ganaba si es que se ganaba en la florida o en puente alto mentira se equivocó Cristian Bufill entonces estos son grupos que quieren llegar y tienen intenciones políticas son activistas no son además fíjate que Roberto Gise ni siquiera pertenece a la sociedad que agrupa todas las encuestas serias en Chile no nos pertenece no está entonces lo que yo te quiero hablar de decir efectivamente es que son estrategias electorales y que son malas son las mismas estrategias que llevaron en las derrotas anteriores para la derecha y además en esta oportunidad tienen un agregado es ellos te dicen que no quieren llegar y monopolizar rechazos que lo están monopolizando lo están monopolizando son la base de llegar y tener un entendimiento entre ellos y al mismo tiempo un grupo de ex conceptacionistas que están ligados a Ricardo Lago que son Christian Banking y una serie de otras personas esos grupos en el fondo que están trabajando por un lado porque tú comprendrás que si a este momento estos grupos hubieran todos sumados por rechazo me quedaría callado ninguno se suma por rechazo no están sumando no están llamando a votar rechazo están haciendo todo lo contrario la última fue la que hizo Javier Macaya de proponer eventualmente una rebaja de los grupos constitucionales para reformar la constitución a cuatro séptimos y eso fue una maniobra orquestada por Sebastián Piñera incluso la tercera lo editorializó así en una reunión que resucitaron a Gonzalo Blum en el actualmente en un determinado momento son los tipos lo que quieren es tratar de resolverle lo mismo que hacía Ricardo Lagos con Gabriel Valdés y la democracia cristiana en los ochenta para tratar de sugerirnos a nosotros que no nos inscribiéramos legalmente como partido y nos abriéramos un partido instrumental y la verdad las cosas que Elwin dijo que no a eso dijo que no porque eso era entrar a resolverles el problema a ellos y no nos correspondía resolver el problema a ellas ahora ellos están yendo donde la derecha a donde Piñera y ese grupo actualmente y empresarios para tratar de alguna manera que esos grupos les resuelvan el problema político de falta de influencia en el resto de la izquierda que tienen estos grupos y tú comprenderás que ese no es el desafío político hoy día no lo es ¿te fijas? el desafío hoy día es rechazo y hay que persuadir el país y estas encuestas no pretenden persuadir porque como te digo juegan a percepciones anticipadas y eso es neurótico deberías al revés trabajar sobre el supuesto que vas a perder este político porque necesitas para ganarlo darlo vuelta en contra de sus convocantes y la verdad de las cosas es que estos tipos no lo trabajan así a tal punto que no lo vuelven en contra de sus convocantes hasta que hasta ahora todos los temas han sido divisiones de rechazo la segunda papeleta la tercera opción el plebiscito después del plebiscito la nueva compensación constituyente el rebajar los quórums el llegar y justamente postregar los plazos todo ha sido para enredar el rechazo no ha enredado apruebo todo lo contrario el gobierno se está metiendo cada vez más a jugarse por apruebo se le va a la vida en este plebiscito entonces yo tiendo y hoy día saqué un podcast insistiendo que insisto de que rechazo se iba a perder o sea estoy tratando de hacer razonar a gente que está operando con la lógica completamente distinta no se imaginan perder y fíjate que estos tipos en el mes de enero me decían que rechazo no tenía como ganar entonces los tipos son unos cínicos que están tratando de hacer lo mismo que el partido comunista hizo con nosotros el no el 88 el PC se sumó al no dos meses antes de plebiscito cuando ya era claro que ganaban ya dos meses antes dos meses antes ya pero dilató dilató y esto cayó ahora en la derecha son lo mismo que hizo el PC quieren llegar y esquivar los desafíos políticos que tiene el plebiscito y quieren enredar hablar de cualquier otra cosa que rechazo quieren hablar de una nueva constitución quieren hablar de lo que pasa después del plebiscito quieren hablar del gobierno no a su gente no juntar este 75% del país entonces hay falta de liderazgo y yo no creo que eso es posible llegar y esquivar y eso lo dije a un presidente de partido eso lo dije la semana pasada después de que saqué el podcast anterior que estaba dirigido a Javier Macaya algunos se quejaron conmigo y yo le dije mira sabes que más corta la yo lo voy a decir con todo así es cierto uno tiene experiencia en plebiscitos de esta naturaleza no tiene experiencia en plebiscitos de esta naturaleza para llegar y estar cometiendo los riesgos políticos que expones a rechazo no la tienes como para suponer porque me dijo que la campaña ya está desatada ¿dónde está la campaña de rechazo? le dije ¿dónde está? dimos dónde está ¿dónde hay un foco? ¿dónde hay una disciplina de mensaje? ¿dónde hay una camiseta por rechazo? ¿dónde está? entonces los tipos la verdad de las cosas es de que creo que están haciendo todo lo posible por perder y eso ya lo veíamos viendo con los constituyentes de derecha en esta convención constituyente Cristian Monkio y Bernardo Fontena en Larraín ya los vimos actualmente en toda la etapa anterior con Longueira cuando escribían el Mercurio respecto a una nueva convención constituyente ya lo hemos visto para qué decir con Cristian Bankio con Ignacio Walker Ignacio Walker fustigaba a pruebas por ayudar a rechazo hace pocos días atrás Matías Walker ayer o antes de ayer llegó y dijo que rechazo puede ganar como si fuera el comentarista del clima en la noticia el climatólogo aquí se necesita liderazgo si Frey Montalva hubiera actuado en el 80 no se habría dado liderazgo al caupulicano si es que si es que nosotros hubiéramos hecho esto en el 88 hubiéramos perdido en el 88 hubiéramos perdido y estos tipos creen que pueden ganar así por arte magia están equivocados oye Tomás y dentro de lo que has visto bueno dale la bienvenida a todos los que están conectados muchas gracias por estar aquí este día lunes conversando con nosotros y escuchando a Tomás oye Tomás ¿qué es lo que porque tú hablas de la campaña del rechazo ¿qué es lo que a ti te parece más preocupante de de la propuesta de constitución ¿qué es lo que más te preocupa? ¿qué es lo que menos te gusta? oye quizás lo que pasa es al revés me carga todo o sea yo podría podríamos hacer una seguidilla de programas para hablar del contenido de la constitución esos 400 artículos 300 artículos transitorios o sea me carga me carga que se llenen de adjetivos el estatuto de derechos me carga la pretensión de lo que han tratado de hacer para judicializar este estatuto de derechos me carga la parte orgánica de la constitución el desequilibrio de poder que deja esto ciertamente temas como la plurinacionalidad ciertamente eventualmente la forma como han eliminado el Senado ciertamente eventualmente como conciben el poder judicial ciertamente eventualmente como conciben el conflicto político en el fondo lo que esta gente quiere es que no creen una democracia representativa van a distorsionar la voluntad popular van a llegar y alterar el proceso legislativo o sea una tradición parlamentarista de Chile que es larga nosotros tenemos el congreso más antiguo de América Latina y la verdad la cosa que estos tipos actualmente no creen en él no creen en él como una forma de ir descremando desacuerdos no creen en él le quieren poner un pie forzado y quieren llegar y retrotraer conflictos políticos que hemos tenido en los últimos 40 años de vida política en Chile y los quieren llegar y proyectar para los próximos 30 años más en vez de resolverlo y ir ajustándolo así yo nunca creí en este proceso de constitución pero eso no es el punto algunos de esos los temas que yo te he mencionado los manejo porque me dedico a esto y al mismo tiempo estudié derechos y por lo tanto entiendo de lo que se ha hecho y el problema pero el país no lo cacha el país no lo cacha por eso me dio rabia la discusión esta semana sobre los dos tercios y los cuatro séptimos porque era una forma de llegar y creer de que este plebiscito lo va a definir un conjunto de gente entendida sabia para llegar y hablar en un debate altamente estructurado mentira aquí se juega en pasión hay gente que le carga esta constitución y va a votar a prueba métanse la cabeza eso y por qué van a votar a prueba aunque les cargue esta constitución primero porque no les gusta la anterior segundo porque no quieren volver a darle poder político a los grupos que están hoy día en la derecha o que están después del gobierno Piñera o que hoy día efectivamente están en el soldado y porque esos grupos además se acomplejan entonces es muy fácil irse en contra de ellos esos grupos en este momento están desprestigiados están súper desprestigiados entonces los tipos en vez de llegar y mejorar su competitividad haciendo algo que pueda llegar y permitirles un poco presentarse con otra cara los tipos le dan la razón le terminan dando la razón te fijas ¿no? entonces hay un divorcio cultural en Chile muy tremendo todavía actualmente y se ha notado mucho en las últimas votaciones en los últimos tres años que va más allá de esta grilla y este debate entre grupos chicos por así decirlo que leen el Mercurio o los medios tradicionales esto es una división cultural que o la somos capaces de recuperar y persuadir y hacer entender que aquí esto es parte del problema que tenemos y es lo que nutre el malestar o el país da lo mismo o la constitución que te cambian fíjate que da lo mismo da lo mismo esta otra anterior una nueva da lo mismo vamos a seguir mal vamos a seguir mal o aprovechamos esta coyuntura para llegar y dar una salida a esto o vamos a salir mal entonces la falta de yo diría de esfuerzo por aplicarse a eso y al contrario el afán de estos grupos de seguir jodiendo 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 lo que los hizo perder es algo que en este momento yo creo que a mí me complica entonces si tú me preguntas a mí ayer una persona una amiga mía me dijo Tomás pero tú estás criticando mucho rechazo nada si hay un sujeto que se puso la camiseta temprano rechazo fui yo el otro día yo llegué incluso publiqué un posteo mío dos posteos míos de hace dos años atrás cuando se estaba eligiendo esta convención constituyente y por qué yo iba a votar blanco entonces porque yo quería votar rechazo ahora y quería tener credibilidad ahora porque yo no creía en ese proceso constituyente yo para serte sincero me puse yo me he puesto la camiseta rechazo desde el primer día pero veo muy difícil darle competitividad rechazo contemporizando con estas conductas al revés yo creo que esta gente está ayudando a prueba lo único que están haciendo es ayudando a prueba y yo creo que si uno quiere realmente llegar a enfrentar esta cosa bien hay que llegar a hacerlo yo tengo dos opciones y eso se lo he dicho a amigos míos porque yo te he contado muchas veces que yo he hablado con un grupo gente actualmente en donde hay un par de presidentes de partidos hay actualmente yo se lo he dicho yo cuando esta semana me di cuenta que no iban a ser una plataforma común yo le dije es que nos cortemos el deseo si ustedes no quieren hacer esta cosa ustedes lo que quieren es que yo simplemente llegue y ustedes me usen a mí actualmente en aquella parte que les convenga por así decirlo y yo no tendría problema pero lo que yo creo que ustedes están haciendo en este momento es ayuda a prueba ustedes en el fondo no quieren que a prueba gane ustedes quieren esquivar este desafío ustedes quieren pasar por el lado del plebiscito que gane a prueba o rechaza ustedes creen que tienen recursos políticos que les permiten mitigar sus efectos políticos yo creo que ustedes están equivocados oye Tomás justo mira bueno te están mandando muchos saludos hay muchos saludos muchas gracias buenos saludos y hay dos cosas que te quiero mencionar una de Rolando que dice que es lo que gana la derecha y Piñera si gana el acuerdo a ver si te puedes explayar en eso y después si te puedes pronunciar con respecto a la Cámara de las Regiones porque Rodrigo tiene una duda está preguntando a ver si serviría de algo la Cámara de las Regiones partamos por la primera pregunta mira si o sea este a Piñera quería votar a prueba él convocó este proceso constituyente y hay grupos hoy día ayer en este fin de semana se publicó en el Mercurio una entrevista Antonio Bascuñán en donde poco menos dice que en el futuro no le queda otra alternativa lo mismo que Atria por las buenas o por las malas van a tener que entenderse con los sectores excluidos bueno Antonio junto con Atria junto con Juan Pablo Hermosilla junto con Guillermo Piquini y Pablo Cristal estuvieron en Oceanos Azules 2009 estos tipos metieron en el tema constituyente actualmente sin saber lo que querían hacer y se les fue de las manos no solamente con Frey se les fue de las manos después posteriormente con Bachelet en los Cabildos y para qué decir ahora la convención constituyente si lo que se suponía para ellos que esta convención constituyente iba a estar dominada por Arturo Fernanduá y Patricio Zapata Patricio Zapata iba a ser Thomas Jefferson que iba a escribir el preámbulo de esta constitución quien la iba a escribir y los tipos lo que querían eran dos cosas si no querían más les daban lo primero los demás querían un sistema parlamentario o semipresidencial y el segundo primero querían entregarle el control constitucional a la Corte Suprema y en particular la tercera sala y querían aumentar los bichos judiciales bueno eso era para entregarle a estas oficinas de abogados un negocio de litigio le fue mal en la convención constituyente no lo resultó entonces ahora cuando Seastián Piñera aparece porque tú te das cuenta que a mí estos amigos me dicen no, si están invisibilizados nada salió la tercera reunión con Piñera y resucitaron a Gonzalo Plumel ¿qué tiene que ver Gonzalo Plumel? es como si en tres años más me resucite a la hija Sechi ya entonces tú comprenderás que tiene que ver con Gonzalo Plumel y Gonzalo Plumel llega y decía y giraba a cuenta de estos cuatro séptimos tú te das cuenta de lo que están haciendo ¿no es cierto? en este momento mira en este congreso el que tiene un tercio para poder vetar ¿sabes quién es? del mismo modo que antes la tenía a la derecha en este momento ¿sabes quién lo tiene? lo tiene el PC lo tiene el Frente Amplio ¿ya? entonces por eso Atria decía que ponía la norma de tres años de que no se podía llegar y reformar la constitución sino que por dos tercios porque sabía que el Frente Amplio podía llegar y decir oye te me acuerdo conmigo o no hay reforma o no hay reforma ¿ya? y eso asustó al Mercurio eso asustó a todos los otros escribieron la segunda dice ¿cómo? en el fondo y me di cuenta que estos tipos tenían un acuerdo para el evento que ganara apruebo tenían una válvula para hacer el cambio posterior y Atria se la echaba a perder ¿ya? se la echaba a perder ¿estamos? entonces por lo mismo ahora entonces Javier Macaya decía bajemos el cuero ¿ya? pero le dijeron que no el gobierno le dijo que no y no solamente el gobierno le dijo que no sino que él giró porque después lo cambió él cambió dijo no firmó con Evópolis y con Renovación Nacional un acuerdo para llegar y ponerse a disposición de una nueva constitución pero la propuesta era bajar los quórums constitucionales y eso yo te voy a contar qué es lo que fue cuando tú quieres comprar una empresa que transa en bolsa y la quieres comprar entera la quieres sacar de la bolsa se hace y eso está regulado por ley se hace lo que se llama una oferta pública de acciones una OPA entonces ponte tú una empresa tiene una acción que vale 10 si yo llego y digo voy a comprar voy a comprar estas acciones no a 10 sino a 100 voy a comprar las 100 pero las quiero todas si me dan todas yo compro a 100 la acción por el premio por control yo te quiero tratar de decir eso es una OPA eso es lo que hizo Sebastián Piñera con los 4 séptimos esta semana esta semana llegó y dijo le hizo al gobierno le dice al gobierno a través de sus peones a través de sus peones le dice yo le ofrezco a ustedes para el evento que gane el rechazo bajar los cuoros pero se ponen de acuerdo conmigo respecto al contenido de la constitución esa cosa es de fresco raja primero porque el rechazo no se ha impuesto todavía entonces no sacas nada negociando sobre el post rechazo cuando ni siquiera has trabajado el rechazo la segunda cosa está siendo un oportunista porque en un momento que la etapa posterior al plebiscito suponiendo que el rechazo gana tienes que ponerte de acuerdo entre todos y si tú bajas los cuoros estás diciendo en buena cuenta que hay gente que tú puedes marginar esa es la verdad lo que tú no puedes acordar hoy día lo vas a poder acordar mañana porque vas a bajar los cuoros si no vas a poder ningunear a determinadas personas y que lo haga eso precisamente el presidente que se fue el gobierno que se le salió de las manos deja encrispado todo el resto y dice ¿qué se cree este señor? lo que está tratando de hacer porque la pregunta es que gana la derecha ni si es que es la derecha son las derechas más del laguismo sin lago es el piñerismo más del lago son empresarios son empresarios es una derecha económica es una derecha económica que hoy día quiere llegar y justamente parajar jugar a dos lados del mesón y ponerse en los dos eventos de que gane a prueba o que gane rechazo que puedan llegar y mantener esas pálvulas de poder posterior esa cosa es perfecta y no solamente es perder no te la van a aceptar nada no te la van a aceptar nada porque como le dije a esta persona el otro día cuando estaba contestando mira con lo que tú estás haciendo en este momento yo te puedo garantizar yo no sé si es que rechazo o a prueba o gana deberías perder debería ganar a prueba no me extrañaría nada que ganara a prueba pero en el evento que ganara rechazo la fragmentación que tú vas a tener va a ser tal que no la vas a controlar después y no solamente no la vas a controlar el gobierno va a ser probablemente el actor decisivo para la etapa post rechazo porque va a tener que llegar a armar un acuerdo constitucional con los actores en el congreso y yo te voy a decir en vez de que se vaya a ir a ponerse de acuerdo contigo con fulano ellos van a ir a ponerse de acuerdo con el rojo Edwards y con Gaspar Rivas porque en realidad en el diseño posterior va a ser mucho más rentable entenderse con el disco lo más barato que se vende por chau chau actualmente que bueno ustedes entonces tú crees que tú hoy día al decir eso conservas el poder para la etapa siguiente las pinzas el gobierno inmediatamente después te va a marginalizar a ti y va a llegar al acuerdo con las Pamela Giles los Gaspar Rivas el piscolo y va a haber gente disponible para eso la verdad de las cosas que tú al proponer bajar los cuadros estás loco y haces mal haces mal en este momento no hay que discutir ese tema lo que hay que discutir es rechazo y si no eres capaz de ponerte de acuerdo en una plataforma común para rechazo ¿qué vas a estar poniendo de acuerdo respecto a una constitución? si aquí lo que se trata eventualmente es ordenar el mensaje focalizar persuadir el país trabajar rechazo volver el plebiscito contra los convocantes que lo convocaron hacer un esfuerzo eventualmente de explicar por qué rechazaron o sea ahí es donde tú me dices bueno ¿cuáles son los temas? y no solamente los contenidos de la constitución sino que el clima de país el clima de país está claro que el país hoy día no va bien no salimos de la crisis política en la última elección presidencial ninguna elección que ha habido en estos tres años ha aminorado el conflicto político lo ha agravado ha agravado la violencia ha agravado la inquina mutua y no hay buenas disposiciones entonces tienes que resolver eso si no eres capaz de resolver eso estamos fritos y tienes que aprovechar el plebiscito para poder hacerlo nosotros mi generación lo pudo hacer con el plebiscito del 88 lo logramos y le permitimos al país hacer un switch tal que obligó otro entendimiento inmediatamente después eso a cosas no está instalado hoy día está todo lo contrario están haciendo todo lo posible por evitarlo y yo quiero decir eso eso perjudica rechazo hoy día más que apruebo por último apruebo tiene el gobierno si esa cosa no es poca cosa oye si no es poca cosa estar contratando en este momento planes de medios estrategias de difusión o sea apruebo tiene camiseta hoy día la tiene la tiene rechazo no tiene camiseta común no la tiene no tiene mensaje común no la tiene no tiene investigación de opinión pública apropiada no tiene diseño estratégico no tiene campaña no tiene esfuerzo de parte de sus actores para llegar y mostrar otra onda no lo tenemos no lo tenemos y hay gente que eso lo ha impedido lo ha impedido lo ha hecho a propósito esa es la verdad y la otra pregunta que me hacían es la cámara de regiones la cámara de regiones te lo voy a decir al tiro si la cámara de regiones es un chiste porque la han cambiado porque en el comienzo solamente iba a llegar y tener que ver con temas que incidieran en las regiones pero después posteriormente le fueron agregando cosas como para tratar de entender que no eliminaban al senado pero ese no es el punto primero le quitan atribuciones al actual senado así que por lo tanto para este efecto eventualmente te quiero llegar y decir eventualmente que esa cámara de regiones no es el senado es menos es menos el curso de la legislación no va a pasar por ahí por diseño constitucional segundo termino los quórums cambian y esos quórums cambian hoy es decir si se aprueba entran en vigor al tiro no esperan hasta el 2026 u otro plazo así que por ende tercero estamos hablando de cámara de regiones y cámara de diputados distorsionada con paridad y con cupos indígenas y por ende eventualmente la voluntad popular va a estar completamente distorsionada algo que comenzó con el binominal y con los senadores designados con Pinochet pero que nos demoramos en corregir entonces estos tipos quieren hacer lo mismo al revés quieren entrar con un pie forzado a ese tema quieren tener un proceso legislativo parecido de esta convención constituyente eso es lo que quieren hacer y esas cosas no han redundado más acuerdos han redundado más desacuerdos entonces ese ese es el punto central acá entendámoslo entonces y lo otro es que están haciendo subterfugios para que esto entre en vigor después pero igual interrumpen los mandatos senatoriales actuales acaban de elegirse algunos senadores y esos son senadores por ocho años así que por ejemplo si tú llegas y entras a esta cámara de región en el 2026 convertiste en mandatos de ocho años para una buena parte del senado en cuatro entonces lo que te quiero tratar de decir es de que esta cámara de regiones es un chiste para tener un sistema unicameral esa es la verdad eso es el diseño principal es un diseño unicameral distorsionado distorsionado que no cree en el proceso legislativo y esa cosa es lo que a mí me hace llegar y decir esto no va a funcionar bien oye Tomás y qué opinas tú porque hay una pregunta aquí dice Estranoga sobre el rol de la pre-campaña de Contraloría sabemos que el corazoncito de Bermúdez y del Cervel ¿qué rol debiese cumplir para ti la Contraloría? a ver yo para serte sincero a mí me carga creer de que otros van a resolver mis problemas me carga aquí no se va a ganar el plebiscito en la Contraloría y no se va a ganar el plebiscito en el Cervel si yo sintiera de que esos dos son decisivos en este plebiscito yo no estaría llamando a ir por rechazo perdón que te interrumpa un segundo está sonando harto esto del fraude del Cervel ¿tú qué opinas de eso? voy a ir a eso un minuto más voy a ir a eso lo que te quiero raro decir si yo sintiera que lo que está ocurriendo en la Contraloría o en el Cervel fuera decisivo yo le diría a los chilenos o a la gente que me escucha que no fuéramos al plebiscito si esta discusión la tuvimos en el 88 si tú vas a un plebiscito es porque te juegas por él y acepta su resultado te guste o no por muy desequilibrado que sea el sistema es un riesgo ciertamente pero tenés que llegar y mentalizarte a eso porque si no vas a entrar a la defensiva y si entras a la defensiva no puedes volver el plebiscito en contra no puedes aprovecharlo y no puedes llegar y ganarlo eso es la verdad entonces este plebiscito tienes que entender de que el gobierno se va a jugar por apruebo puedes patalear puedes ir a la Contraloría puedes introducirle recursos judiciales pero va a ser así el gobierno va a hacer lo posible para imponer apruebo eso eso metamos en la cabeza metamos entonces hay que usarlo en contra de ellos hay que usarlo en contra de ellos pero que no te haga a ti centrar todo tu esfuerzo ahí porque vas a perder mucho tiempo en eso mucho tiempo en 2013 cuando yo fui candidato a presidencial el gobierno de Sebastián Piñera para que tú sepa de Sebastián Piñera elaboró una campaña publicitaria para las primarias que dijo que si tú si tú no votabas en la primaria tu candidato no iba a estar en la papeleta y eso tú comprendías yo no iba por primaria yo iba como candidato independiente por suscripción de firma si yo fui a la Contraloría quejándome de esa propaganda en ese entonces estaba Ramiro Mendoza de Contralor y yo fui a la Contraloría diciendo esto no solamente es ilegal sino que es mentira porque no es cierto que tú le digas a los chilenos que si no votan en las primarias su candidato no va a estar porque no es la única manera de estar en la papeleta bueno los tipos tuvieron que cambiar la campaña la campaña incluso todavía si tenía como rostro entre otros a Amaro como es Pablo y se lo digo cada vez que me lo encuentro yo lo que te quiero hablar de decir efectivamente de que aquí trampas como esta las vamos a ver no tengo ninguna duda sobre esto ya vi el otro día una propaganda por tratando de hacer difusión por por el plebiscito y es grosero y el Cervel hizo lo mismo sacó una separata poco menos que haciendo un panegírico a esta constitución que es la primera vez que se bota que es la primera vez que se tiene un proceso todas mentiras y además no solamente mentiras sino que además lo hacen de tal modo de ayudar a prueba entonces yo tengo la impresión que el Cervel está muy desprestigiado y yo creo que ese debate hay que tenerlo pero yo no voy a perder o sea yo he ido yo he interpuesto recursos contra el Cervel yo he interpuesto recursos en el Tribunal Calificador de Elección y sé cómo está manejado políticamente eso si yo lo que le diría a esta persona que claro tengan la discusión y todo lo demás pero ahí no está el tema central el tema central es que tenemos que ganar este plebiscito con rechazo en toda la línea no en el margen métanse en la cabeza que para ganar este plebiscito no se gana con un punto estrecho nada o se gana bien o lo perdimos o se gana bien o lo perdimos no es un plebiscito que lo vas a poder llegar y ganar por apoderados por control electoral no o lo ganamos bien en todo el país bien o lo perdimos entonces tiene y eso tiene que llegar y ser una cosa dominante entonces si tú tienes a grupos que uno están alegando contra hacer ver el fraude otros con Juan Sutil otros con el rechazo minero otros con el rechazo agrícola otros con Cristian Banker otros con Pepe Aut otro con el rojo de Edwards otros estamos fritos estamos fritos porque tiene que ver no con los temas tiene que ver con el relato tiene que ver con cómo tú llevas al país algo que lo entendamos todos ¿te fijáis o no? y esto no lo entiende nadie ustedes mira yo voy a decir una cosa Grecia alguien ve en apruebo alguien ve en apruebo o en el gobierno una dedicación a tratar de explicar estos 400 artículos nadie ¿qué va a entrar a meter a hablar de ese tema? entonces estos temas se están convirtiendo en una trampa para los otros para la gente rechazo y todo el mundo cree que su argumento es la vencida al argumento y eso es el problema porque las razones para votar rechazo son variadas y eso es bueno que sea así no es malo que sea así lo que tú tienes que hacer es tener un relato y un foco un foco tal que permita que esas distintas causas identidades culturas ese distinto énfasis y todo lo demás se puedan sentir reflejados con una conducción común en una misma dirección que bajen las angustias y no las aumenten eso es lo que me pasa a mí con la gente que acusa fraude aumentas aumentas angustias y eso perjudica rechazo en este momento tú tienes que llegar y darle confianza a la gente de rechazo somos más no somos menos tú no puedes estar diciéndole a la gente de rechazo siendo más y no menos no te van a afilar van fraude traje de su casa aunque sea obligatorio el voto entonces lo que yo lo que yo creo que tienes que hacer es bajar ansiedad dar confianza en el fondo lo que es la alegría ya viene que fue el lema del no el 88 el tratar de alguna manera de vencer el miedo el vencer la desconfianza el llegar y dar una cosa positiva de toda esta cosa yo no veo eso y yo esa es mi discusión esa es mi discusión con todos y hoy día Juan Pablo Suert me escribió me dijo que me escuchaba y todo lo demás porque yo lo criticaba a él también porque él fue a un encuentro con Christian Bank en el Sheraton y él no estuvieron con Pepe Aut y tú me podías decir que bueno que estén juntos claro yo no estoy en contra de que estén juntos pero estos son los mismos que tuvieron estas iniciativas ciudadanas te acuerdas las iniciativas ciudadanas para la convención que todas fracasaron y los tipos sabían que iban a fracasar pero creían que esta cosa iba a gatillar un proceso de protesta social ¿de dónde? no sé no ocurrió y todos estos grupos estaban manejados por una persona que no aparecía y que le ponen las lucas que Juan Suert y que los empresarios entonces son gente que está operando a nombre de ellos cuando a mí me dicen a alguien que estos son la sociedad civil yo les digo corten el huevo esto no es la sociedad civil son actores políticos es como cuando a mí me dicen que yo soy un gran analista que no soy un analista que soy un político si yo soy político que voy a estar analista si no me tengo naturalmente ser lo que no soy por así decirlo pero no me vengan a mí a meter una con chufletas aquí te fijas no nos saquemos la suerte entre ejitarnos en esta cosa por así decirlo eso a mí me tiene ya muy frustrado esa es la verdad sí oye para mira para para cerrar justo un tema que lo que pasa es que Felipe esté con el tema del CERVEL tú descartas por ejemplo que que puede haber como pasa en otros países porque Chile ha sido muy muy serio en ese sentido ¿descartas que haya algún tipo de mala cosa o no yo no descarto nada no yo no descarto nada ah no descartas nada ah ya ya eso ya esto es un plebiscito mira a ver esto es un plebiscito desequilibrado el CERVEL está desprestigiado está manejado por incompetentes el consejo del CERVEL son activistas políticos ¿ya? Andrés Taglia es un peón de Sebastián Piñera Andrés Taglia es un peón de Sebastián Piñera la María Luisa la María Luisa Abrama en el Tribunal Constitucional es un peón de Sebastián Piñera la Carmen Gloria Valladar en el Tribunal Calificador de Elecciones es un peón de Piñera y al mismo tiempo todos los otros actores son políticamente comprometidos señor han deschubido el CERVEL hoy día esta semana me han estado resucitando un posteo mío del año pasado respecto de 21 de los 27 candidatos de los convencionales electos de la lista del pueblo que eran todos autorizados por Patricio Maquena actualmente que era el notario muerto por así decirlo y nadie dijo nada y yo lo colmice y me lo han sacado ahora y ahí tú te das cuenta Gretchen te puedo decir una cosa ahí tú te das cuenta que hay gente que está tratando de organizar y yo los conozco ya porque yo me reuní con ellos que están tratando de organizar todas estas cosas que parecen dispersas son pocos yo te voy a decir quiénes son un minuto más pero son personas que están tratando de darle idea que esta cosa va en la misma dirección aunque son cosas diferentes ese es el que me explicó en una comida que me invitaron a mí no, que esto es una genialidad el rechazo agrícola el rechazo minero el rechazo libertariano el rechazo popular el rechazo amarillo y yo lo miraba y quedaba al lado pero dentro de la cosa que me estaba explicando era esto entonces tú aquí has tenido en los últimos días unos videos en donde ponen a Soledad alviar a Jorge Chauldson el último creo que fue de Ignacio Walker y tiene a la Tere Marino mira y tiene a la Tere Marino que entonces agarra el video de Ignacio Walker y dice este señor no es de mi santo mi devoción pero lo promueve por así decirlo y después tú tienes a Pepe Out diciendo actualmente que hoy día hoy día en el programa de Checho Irán en la introductora es que él cree que el rechazo va a ganar entonces todos los tipos creen que eso es una campaña y yo trato de decir eso no es una campaña ese es el juego de percepciones y ese juego de percepciones no es estimular el voto eso genera un ruido y una percepción ¿en quiénes? en redes sociales lo único que hay aquí son redes sociales ¿quiénes son estos que coordinan todo esto? son unos computines son diseñadores gráficos son personas que trabajan para tres agencias de publicidad tres agencias de publicidad son unos pendejos financiados por chauchas por chauchas y que los gallos lleguen y se sienten en la cara de rechazo a sus respectivos grupitos por así decirlo yo recibo en en correos míos propuestas gráficas a cada rato cada rato unas más duras agochas menos duras pero en el fondo no hay un solo rechazo eso está todo hecho por grupos pequeños ¿ya? no son muchas personas yo te podría decir que no son más de 10 personas estoy a decir para que tú sepas no son más de 10 y están coordinados entre ellos en cada número de dudas pero no sirve lo que trato de decir es que no sirve ¿ya? porque es puro ruido lo entenderán ellos creen que eso genera un ambiente pero no genera ambiente fíjate que para Brexit el 2016 Dominic Cummins contrató una empresa canadiense con el objeto de bombardear bombardear ¿ya? se sacaron más de mil millones totalmente de bombardeo en la etapa previa del plebiscito para llegar y estimular a tres millones de votantes que no votaban y lo lograron meter lo lograron meter eso no está hecho no está hecho lo único que tú tienes son algoritmos usados en redes sociales algo de TikTok podrás usar efectivamente algo en Instagram algo en Twitter eso no es suficiente no tienes grassroots no tienes trabajo y el principal defecto de esto ¿tú sabes cuál es el principal defecto? si esta cosa todo se ordenaría si tú tuvieras buena investigación no tienes buena investigación cuando yo escuchaba todas estas cosas yo les decía bueno te voy a decir uno de ellos era uno de los tipos que buena persona no lo voy a descalificar por lo que te voy a decir un gordo grande un gordo grande efectivamente bastante buena persona trabajó en la campaña CAST yo me lo descalifico por eso pero yo le hice la pregunta dime tú ¿por qué ustedes no hicieron investigación en la campaña CAST? la gente de Bollich hizo mejor investigación cualitativa que ustedes entendió bien actualmente el tema primero del arbolito y después sacar el arbolito entendieron el problema del arbolito incluso ¿cómo ustedes no fueron capaces de entender eso hacia la segunda vuelta bien? entonces me dijo que él reconocía que no se había hecho investigación si yo le hice la pregunta bueno ¿y cuál es la investigación que hace la idea? muéstrame las conclusiones o por último no me las muestren porque yo entiendo que esas cosas se las protegen pero basta ver lo que está ocurriendo en los mensajes para entender que ustedes no tienen buena investigación porque no tienen un mensaje común no existe no existe nosotros hubiéramos hecho eso en el 88 perdemos los ingleses hubieran hecho eso en Inglaterra pierden pero ustedes creen creen que eso puede ganar dime tú ¿qué plebiscito has participado tú? ¿qué plebiscito has participado tú en que una estrategia se gana? dame un ejemplo me quedo callado si es que tú me das uno uno que haya ganado uno uno y se quedan uno se quedan uno entonces yo tenía que no hay campaña no hay buena investigación no hay un solo mensaje no hay plataforma común no hay grassroots no existe no existe entonces cuando yo veo eso digo no se va a ganar se va a perder oye ¿y quiénes son estos diez estos diez personajes? son todos unos pendejos pagan dos millones de pesos dos chauchas actualmente para llegar uno de ellos que se los contrata es Joaquín Villarino el Consejo Minero otro es Juan Sutil actualmente y los tienen ahí a sueldo actualmente son los pendejos junior professionals de veinte años actualmente que obviamente son community managers ese es el perfil de los gallos son community managers y tú comprenderás que los community managers normalmente trabajan marketing lo que estoy sugiriendo a ti lo que te he tratado de explicar desde el comienzo no tiene nadie o sea no es área marketing es estratégico no es marketing es previo a una estrategia marketing la estrategia marketing viene después de una cosa de esta naturaleza estos tipos parten desde la estrategia marketing ¿te fijas o no? entonces estos tipos estos tipos eso eso no hay forma de hacérselo ver por eso yo sugerí traer del extranjero a Dominic Cummings a gente del National Endowment for Democracy a estas empresas actualmente canadiense no traer la Cayetana Álvarez Toledo a María Vargas Llosa que no sirven para nada yo propuse traer para qué para demostrar en Chile a gente que entiende que esto se puede ganar si es que hacemos algo era para llegar y reforzar un diseño estratégico pero estamos tres meses y eso no lo puede hacer si esto ya está ya está ya es muy tarde piensa tú que yo empecé a discutir este tema en enero y la verdad de las cosas que los tipos dilataron 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 no querían no querían me pidieron una minuta nueve páginas se las hice si no quieren y la misma persona que pidió esas nueve páginas yo le entregué el año pasado el recurso para llegar y bajar a CAST efectivamente en el CERVEL y no quiso presentarlo y se lo dije esta semana se lo dije porque me dijo tú me estás criticando igual como la gente de los republicanos yo le dije ¿sabes qué más? yo te enchequé el recurso contra CAST te lo enchequé yo tú no quisiste hacerlo no me vengas a mí a decir eventualmente que yo estoy sospechosamente ahora coludido con los republicanos no te acepto no te lo acepto entonces lo que yo quiero tratar de decir efectivamente que los tipos yo no estoy loco y yo creo que realmente son irresponsables porque esta cosa es 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 un error político severo oye Tomás de alguna manera espero se entienda la pregunta que te quiero hacer y he estado pensando sobre la convención sobre la que ha salido de propuesta de constitución y es un poco como funciona el mercado hoy en día es el libre mercado ¿no? donde es lleve aquí lleve acá tiene su oferta por aquí oferta para allá o sea tú lo que lo que quieras encontrar lo vas a encontrar en el mercado y la convención logró de alguna manera reforzar eso es como una expresión de aquí hay muchos nichos o sea usted puede encontrar su producto específico en esta constitución de 399 artículos igual como funciona el mercado entonces la campaña del rechazo de alguna manera nada contra el mercado que no se tome Tomás como no sé pero no sé si me entiendes para dónde apunto o sea es una expresión a lo que voy que es una expresión de cómo funcionamos hoy en día o sea que haya muchas campañas del rechazo es lo mismo que una constitución que te habla de la naturaleza que te habla de la justicia social que te habla de la economía que se meten absolutamente todos los temas que en todo tiene alguna alguna cosa que decir eso te puede decir una cosa eso no tranquiliza esa angustia esa angustia precisamente es un poco también como que la oferta que se da dentro de esta propuesta de constitución en estas propuestas de campañas de rechazo son al final lo mismo porque es una dispersión total angustia porque no hay liderazgo porque los tipos evaden eventualmente el deber de hacer liderazgo oye si esa es la razón metámonos en la cabeza esa es la razón por la cual ni Cristian Bank que se ha levantado por rechazo ni Juan Sutil que efectivamente ni otro porque lo que ellos saben que es que armamos una plataforma común ellos no van a hacer lo saben y no están dispuestos entonces están dispuestos a cualquier otro menos están dispuestos a cualquier cosa menos hacer eso entonces tienen que llegar y volver sexy algo que ellos saben que no es no es funcional pero en el fondo con el objeto de impedir aquello que sirve bueno si yo traté de decirte lo mismo que te dije cuando yo te dije que el PC hace un rato atrás actualmente se incorporó al plebiscito el no dos meses antes del plebiscito dos meses antes ¿qué efecto tuvo eso? bueno yo te voy a decir ¿qué efecto tuvo? el PC desapareció de un rol político relevante por 17 años claro se fueron a la CUT a los colegios profesionales pero no estuvieron con representación parlamentaria ni tuvieron actualmente tampoco presencia en el gobierno 17 años 17 años Bachelet los mete después Bachelet los mete si yo lo que quiero hablar de decir es de que hasta entonces están fuera absolutamente fuera yo te quiero decir que el llegar y hacer este juego para la derecha y cierta derecha en particular la va a dejar fuera porque en vez de llegar y ayudar eventualmente a ordenar el país lo va a desordenar más cualquiera sea el resultado lo va a desordenar más es el mismo error que tuvo la derecha venezolana con Chávez es el mismo error los tipos apostaron que esa cosa iba a darle un leverage posterior y se equivocaron no lo pudieron lograr este es un país hoy día que no lo agarra nadie no lo agarra siquiera el gobierno el gobierno el gobierno está a la deriva de un desastre pero más allá de eso es un país que no tiene conducción y todo este ánimo anti-estado anti-democracia anti-democracia representativa anti-congreso anti-senado es una lógica anti-establishment anti-elites y eso lo va a seguir teniendo yo lo que he tratado de explicarle a estas personas miren si en el supuesto ustedes quieren trabajar con la gente del lago ya supongamos que el rechazo gana ya y el gobierno pierde pues ustedes no saben yo les puedo llegar y garantizar que el mundo de la izquierda inorgánica y la izquierda del PC va a seguir siendo dominante en la izquierda o sea el mundo del lago aunque gane rechazo no pasa a llegar y dominar esos grupos es imposible es imposible es imposible en el corto plazo por lo menos en el corto plazo los sectores tradicionales entendiendo portales renovación nacional la Evopoli como se llama renovación nacional UDI más la democracia cristiana los socialistas los radicales están amenazados como grupos tradicionales están amenazados a ambos extremos están amenazados por grupos inorgánicos entonces lo que están en este momento haciendo en vez de ordenar eso que es lo que hicieron los mexicanos lo que los españoles han querido hacer hacen todo lo contrario y mientras más pendejos son estos gallos dedicados a agencias de marketing y tratando de hacer estas genialidades de TikTok de TikTok mientras más huevones son actualmente no tienen experiencia política en épocas previas a este juego político si es el problema cuando tú tienes un padrón electoral donde un 60% del padrón no ha tenido experiencia electoral antes del 2005 porque no lo tienen se creen que el país no se puede no hay otra forma de hacer democracia y por eso traen a la calle tan Álvaro y Toledo por eso traen a Rudy Giuliani porque los huevones no entienden no entienden actualmente que el mundo no se mide solo por esos pelotas hay una cosa más 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 sofisticada este grupo de Grecia este grupo estoy hablando esta derecha está cometiendo los mismos errores los mismos errores que cometió Teresa May después del plebiscito del 2016 en Inglaterra Teresa May era ministra de David Cameron ella había estado era partidaria de quedarse ya pierde Cameron el plebiscito renuncia y asume ella pasó dos años esta señora tratando de quitarle eficacia al plebiscito de haberse ido en la Unión Europea y le fue mal los tres temas que ella trató de trabajar con el objeto de llegar y morigerar eventualmente la decisión de irse eran la Corte Europea de Derecho Humano la supremacía era un tema de supremacía constitucional al final no solamente era un problema jurídico era un problema constitucional la supremacía parlamentaria inglesa propia segundo término era el libre tránsito migratorio y reconocimiento de servicios eventualmente en el espacio comunitario que era el tema que tenía con la migración y el tercer tema actualmente era el tema del Irish Backdrop es decir la amenaza de tener una aduana actualmente en medio de la isla Irlanda y no solamente eso sino que cómo afectaba el nacionalismo irlandés y al mismo tiempo otros nacionalismos nacionalismos escocés también que habían salido de otro plebiscito antes bueno y lo manejó mal no pudo resolverlos tuvo un acuerdo ahí que trató de meter tres veces al congreso y le fue mal bueno eso es lo mismo que están haciendo todos mismos pero antes del plebiscito por eso hagamos una nueva constitución no importa hagamos otra cosa están tratando de quitarle efecto a rechazo y ese no es aceptable esa cosa no es aceptable esa cosa porque esa cosa es un engaño para qué vas a estar diciendo a todo el país entonces rechacemos que le vas a quitar efecto ese rechazo no tiene sentido la verdad la cosa es que ese es el tema de por qué motivo es tan miserable porque tú te cuentas con tres o cuatro personas acá estos computines estos diseñadores gráficos estos tipos de agencias que son buenas personas pero son irrelevantes a ellos se les va la vida eventualmente que les den el contrato por así decirlo no tienen el peso ni la experiencia como para tener capacidades de decisiones en contenido en estrategia no les corresponde después tú tenías los tipos que están trabajando con estas tres agencias y esos gallos no no tienen experiencia tampoco uno de ellos parlamentarios no tienen experiencia no tienen experiencia no han hablado con la gente afuera es lo mismo que efectivamente además son agencias que están dedicadas no tienen experiencia en elecciones son agencias de comunicaciones dedicadas a cualquier otra cosa que quieren ganarse la oportunidad entonces es como es como la venta de cualquier producto por así decirlo y esto no es así esto es cultural es más profundo que eso después tú tenías eventualmente más hacia arriba eventualmente son gente que entiende o que son presidentes de partidos que son distintos y esos gallos son difíciles porque todos algunos de ellos están capturados por intereses empresariales y después tú tenías los carcamales Juan Sutil Sebastián Piñera imagínate que el otro día Jaime Mañalich Jaime Mañalich aparece en un debate llegando y diciendo que los PCR los PCR eran una muy mala política pública yo quedé de lado para el manejo de piden porque este era el señor que cuando era ministro llegó y dijo que teníamos que todos nosotros teníamos que llegar y enfermarnos de a poquitito la estrategia de Jaime Mañalich siendo ministro eran los ventiladores mecánicos cuando tú tienes a estos tipos que se desdoblan así no se dan cuenta que estos gallos siguen en vitrina copan la cancha y generan un problema a ti te han dicho hasta ahora que aquí el problema es Kast no es cierto no es solamente el problema Kast son estos otros son estos otros que nos sueltan prenda Kast está bastante callado te diría en este momento efectivamente en este instante si no es el punto hasta han logrado callar a la Tere Marino y eso ya es harto difícil efectivamente no se el problema está acá el problema está acá está acá en un grupo de personas ligadas a Piñera y a Ricardo Lagos que son unos cabrones y que realmente van a llevar este previsito a un desastre y tú vas a decir una cosa Ricardo Lagos hubiera podido en los 80 no hubiera llevado un fracaso si ahí la solución política en los 80 no fue Lagos ni el socialismo renovado no lo que permitió una estrategia exitosa del plebiscito del 88 fue el acuerdo entre la democracia cristiana y Clodomiro Almeida los socialistas del MDP porque Almeida quería retirarse salirse del acuerdo político actualmente con los comunistas porque estaban en ese acuerdo con la estrategia política que estaban teniendo de la vía más y quería un acuerdo con la democracia cristiana y los grupos que recelaron contra eso eran Lagos Ricardo Núñez y una serie de otras personas que estaban ahí Jorge Arrate y otros que se pusieron eventualmente y se fueron donde Elwin para quitarle poder a Valde y creían que al irse donde Elwin Elwin iba finalmente a hacer una cosa con ellos y no con el resto las pinzas no le quedó otra alternativa para que se lleve a Elwin con Benny que era eventualmente que mantener un acuerdo con Clodomiro Almeida con ese grupo donde estaba Germán Correa donde estaba Camilo Escalona para que tú sepáis donde estaba el grupo más duro que fue lo que permitió salir pero si hubiera sido por Ricardo Lago habríamos perdido el plebiscito y hubiéramos perdido es la misma tontería que están haciendo hoy día la misma tontería que están haciendo hoy día también Oye Tomás si de nuevo fueran las elecciones lo que pasa es que aquí hay una pregunta para ti y con eso te voy a dejar es de Mr. Altavoz que yo siempre le he cambiado el nombre a Mr. Altavoz muchas gracias y además preguntarte qué es lo que es hoy todavía hubieras votado en blanco y no por CAST si absolutamente si por ejemplo César comenta claramente si CAST fuera presidente el apruebo arrasaría y el rechazo no tendría opción ¿qué piensas de eso? no no si 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 CAST hubiera sido presidente estaríamos todos en las calles eventualmente quemando Santiago y más de lo que está más de lo que está o sea mira si el hecho de estos dos candidatos tan extremistas actualmente hacía que sus adversarios no iban a estar dispuestos a ellos o sea no despiertan el gesto al otro lado CAST hubiera estado habrían tenido distintas crisis pero habrían sido unas crisis iguales si CAST hubiera ganado el gobierno eventualmente la verdad las cosas que yo creo que yo creo que habrían hecho todo lo posible porque no asumiera y habrían eventualmente llevado la crisis política a un punto sin retorno y yo tengo la impresión de que CAST tampoco tenía los recursos políticos para arbitrar otra cosa diferente le habría ido mal entonces al revés esa convención constituyente habría sido tanto igual o peor eventualmente con CAST y probablemente con más apoyo ciudadano eventualmente porque la verdad las cosas que habría sido una forma lo mismo que le pasaba a Piñera esta convención constituyente visa bis Piñera eventualmente se reforzaba por así decirlo ahora que tiene a Boric ahí tienen el problema entonces le vuelve una gelatina pero eso no quiere decir que yo voy a decirlo de otro modo no hay Boric sin CAST eso es lo que yo creo que hay gente que no lo logra entender no hay Boric sin CAST cualquier otro candidato a mí me hubieran dejado participar de esa plataforma o un independiente sin mochila de Piñera o de Bachelet sin problemas de Boleta FUT y que ha articulado que pudiera razonar eventualmente que pudiera explicar toda esta cosa y le habría ganado pero no querían que yo estuviera o sea en el fondo hay gente en el mundo CAST que creyó que teniendo Boric o teniendo algo parecido a eso los beneficiados se equivocaron entonces yo ¿por qué me siguen preguntando a mí si yo hubiera cambiado mi voto? yo me siento muy correcto de no haber votado por Bachelet el 2013 no voté en segunda vuelta yo después de que no paso la segunda vuelta voté en blanco en la segunda vuelta no voté por Evelyn Matei tampoco y creo que no me equivoqué en la elección del 2017 yo no voté por Sebastián Piñera y no voté por Guille no voté y no me equivoqué en la elección de ahora de cómo se llama del 2000 del año pasado yo no voté por ninguno de los 7 candidatos por ninguno y no me equivoqué ninguno Boric le ganaba a cualquiera de los otros 6 candidatos a cualquiera entonces no me vengan a mí a decir si yo hubiera cambiado mi voto de ninguna manera es más yo lo que he dicho voy a ser más grave si la elección después de la elección de diciembre se hubiera hecho hoy día Boric gana de nuevo estoy hablando con los mismos candidatos con los mismos candidatos Boric hoy día por muy desprestigiado que esté si tú lo enfrentas a Castro lo enfrentas a cualquiera de los otros gana de nuevo y ese es el problema porque el tipo va a poder ir a la reelección en 4 años más esa es la otra cosa que me carga el grupo con el cual estaba hablando porque yo lo traté de que exigieran el artículo 138 es decir que si se reformaban algunas de estas instituciones se convocaron una elección anticipada al próximo año yo lo mencionaba en el programa estuve contigo varias veces y la verdad la cosa que la única que lo recogió fue la Marcela Cubillo pero no la acompañó nadie 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 o sea si Astián Piñera llega y propone los 4 séptimos y tiene a Blumen y todo llegando y tiene a Javier Macaya gritando 4 séptimos que no es una ley vigente es una propuesta para implementar pero en cambio una cosa que era cobrar un artículo vigente de la constitución vigente el acuerdo constitucional vigente no los tipos echaban el poto para las moras y la verdad las cosas que efectivamente los tipos prefieran tener una elección en el 2026 la derecha el 2026 con Boric se candidata a una elección ustedes están locos pero locos locos pero son así porque los tipos no tienen experiencia están manejados por intereses de otra naturaleza y porque han jugado dos lados del mesón y porque están muy desprestigiados porque están con cuento y yo pensaba que las conversaciones con ellos me iban a ir mejor porque estaban tan desprestigiados que necesitaban reciclarse entonces era una forma de llegar y darles una especie de ramo de olivo por así decirlo para llegar y justamente hagamos una cosa diferente otra onda pero no no están codificados a cometer errores importantes gruesos que yo no encuentro imperdonados gracias Tomás agradecerle muchísimo a Tranogo Tranogo Tranoga Tranoga te pasaste si sos miembro del canal muchísimas gracias para ahora sí dejarte Tomás bueno lo que sí tú has estado subiendo ¿cómo va tu canal? o sea hoy día antes de esto mandé otra respecto he repetido más o menos los temas pero la mandé hoy día porque iba a mandarla ayer y no la mandé ayer que es parte voy a decir sinceramente que chato de innovar a rabia tener que llegar y mandar hoy día un podcast del mismo tema que traté la semana pasada pero no me quedó ocho alternativas porque son distintas aristas en un tema y como se están discutiendo el tema relativo a la estrategia del plebiscito van a estar programados a eso pero no solamente eso están metiendo ocho archivos incluso estoy metiendo a ese canal las entrevistas que Andrés Jadel y tú me hacen espero que no te molesten y yo te estoy metiendo esas entrevistas al contrario hagamos algo en tu canal también yo me colo porque la verdad esta etapa yo necesito meter contenido para llegar justamente a aumentar esos umbrales para las suscripciones y al mismo tiempo para lo que son los números las horas mínimas de visualización y para no llegar y saturar con contenido que yo esté metiendo cada rato porque si no es un desastre esa cosa entonces estoy haciéndolo y voy a seguir haciéndolo pero es como tú me explicaste tiene una cierta curva por así decirlo y esa curva hay que siquiera adelantemos claro con paciencia oye ahora sí te juro que te dejo pero que Felipe realmente agradecerle muchas gracias es que Felipe dice si Jaue ganaba las primarias y la derecha no hubiera este escenario hipotético y con esto te suelto si Jaue ganaba las primarias y la derecha no hubiera votado por Boric para sacar a Jaue mismo efecto Borrego Oliva ¿cómo sería la situación actual? ¿quién sería el presidente? esa fue la estrategia de la BIM la estrategia de la BIM era de la Jaue yo lo que estoy diciendo es que yo encuentro inmoral esa estrategia eso es ser marxista de derecha eso es llegar y agudizar las contradicciones es creer que tú vas a beneficiarte de el adversario más puntudo que puedas tener y yo voy a decirte con toda esa serie hasta ahora la derecha ha fracasado ella creyó que podía suceder a Sebastián Piñera despercudiéndose a Sebastián Piñera y teniendo un candidato muy de izquierda por así decir fracasó en la disputa Allende-Pinochet gana Allende y eso la derecha no lo quiere entender y voy a decirlo de otro modo si Castro hubiera sido un candidato frente a Jaue voy a decirlo así en todas sus lechas gana Jaue gana Jaue gana Jaue entonces lo que te quiero lo que quiero lo que quiero insistir es de que esa apuesta estratégica de gente que está razonando así está mal construida y es hora de que dejen de llegar y construir estrategias que dependan de su adversario ese es mi ese es mi tema central aquí oye Tomás ahora sí ahora sí mira lo que pasa que me estás preguntando aquí cuál es tu canal porque te buscan y te envía otro canal cómo se llama mi nombre viene aquí con número uno después Jocelyn Guillaume Holt uno lo pone en YouTube efectivamente y me dicen que efectivamente porque le cambió la persona que me está ayudando le cambió el nombre justamente para simplificar la forma de buscarlo el otro día yo supongo que no lo habrá cambiado pero ese es el canal con nombre mío ya ya de todas maneras yo en este video voy a dejarlo enlazado con el link para que lo puedan muchas gracias muchas gracias muy amable gracias muchas gracias a todos y los invito a que nos veamos el miércoles a las 10 y el jueves a las 10 para que veamos las cosas que van pasando chao Tomás nos vemos el próximo lunes muchas gracias cuídate efectivamente saludos a todos chao chao chao